¿Qué fecha es el 1 de julio de 2016? Día inolvidable para nosotros. 16 meses de ardua toarea, pasando calor, frío y hasta lluvia. Pero ya es una realidad, existe Mediquillú. Sin lugar a duda, 16 meses con un arduo trabajo, como lo dije en el salón. Y bueno, acá contentísimos con este grupo de gente hermosa, con vecinos preciosos, que formamos un grupo espectacular. La verdad que muy contenta, 16 meses de mucho trabajo, pero valió la pena. 16 meses de trabajo, pero previamente muchos años esperando para este núcleo. 15 o 20 años, sí que estuvimos. Tuvimos que andar por todos lados, fuimos a San José, Montevideo, a muchos lugares. Nos reuníamos con una persona, con otra. Digo, pero bueno, valió la pena, valió la pena. Un núcleo de viviendas conformado por todos, vecinos, conocidos, gente de acá, de Quillú, que estaba esperando esta oportunidad. Sí, es lo lindo, que nos conocemos todos, que somos todos gente vecina, y logramos formar el pueblito. Y estamos todos muy agradecidos a MEVIR, por la gran oportunidad que nos da, por el techo que lo podemos hacer. Que no es muy fácil hacerse el techo hoy en día. Y hoy estamos todos con una sonrisa, y bueno, y vamos a seguir adelante. Nos queda un mes más, y si Dios quiere, tenemos la inauguración, y ahí estamos, cada cual con su casa. ¿Cómo fueron estos 16 meses de trabajo, todos unidos? Me decían que llueva o truene, igual seguían. Sí, la verdad que desde que arrancamos, bueno, arrancamos medio disperso, después entramos a mejorar el rendimiento y todo, y después, pero como que entramos en la rosca, y después, como que todo empezó a rodar, empezamos a venir bien, y está, hasta llegar hasta esto, pero fue difícil. Hubo un momento que depende de la familia, del trabajo, una cosa u otra, llegó a que hubiera puntos que era muy difícil, cumplir con las horas y cosas, pero se llegó. Hay que destacar, digo, y eso está bueno decirlo, la cantidad de horas, la carga horaria que tenía que trabajar cada familia para aportar a las viviendas. Claro, son 96 horas mensuales, en las cuales tenés que repartir entre el trabajo de afuera y cumplir las 96 horas acá. Es un sacrificio enorme, la verdad que sí. Pero bueno, se logró, se logró. Hay gente que le costó muchísimo organizarse para cumplir las horas, pero bueno, hoy en día ya recibieron también su casa. Ahí vemos gente muy joven, gente un poco más veterana, que todos estaban detrás del mismo sueño de la vivienda. Sí, tenemos jefas de hogar, como 8, 9 más o menos, y tenemos familias numerosas y después más o menos familias tipo, pero estábamos todos en lo mismo, todos en lo mismo. Algunos entraron al principio, cuando comenzó la obra, que fueron sorteados del primer momento, hubo gente que renunció, y bueno, pero también después, gente como yo, por ejemplo, que fui llamada la segunda vez y bueno, quedé adentro. ¿Casas de 2, 3 dormitorios? Casa de 2, de 3 y de 4. Y casas ampliadas también, porque son familias más numerosas. Pero la gran mayoría son de 2 y de 3. Son 18 casas de 3 y 22 de 2 dormitorios. Y después están las ampliadas, que son 5. Bueno, y ahora esperar lo que va a ser la inauguración, ¿no? La otra fiesta, se puede decir, luego de lo que fue la instancia de hoy. Y sin lugar a duda que si hoy esto es hermoso y vamos a pasar un momento muy lindo, incluso hoy la asistente decía que no podía creer que hoy, justo en el sorteo de casas, hayamos organizado todo esto también. Así que para la inauguración va a ser algo espectacular, sin lugar a dudas. Y ahora sí que me imagino que la ansiedad de ya mudarse, ¿no? Sí, claro. Nos queda un mes más, como dijo Nelson. Bueno, y hay que terminar. Pero bueno, sí, hay muchos creo que cuando se inauguren la noche ya van a estar durmiendo acá. Sí, sin lugar a dudas.